Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. El día de hoy, junto con Andrea Bonilla, vamos a presenciar cómo enviamos un hidrófono en el Drake. El Drake es ese espacio de océano que queda al final de la América del Sur y es la ruta de navegación, llamémoslo así, entre Cabo de Hornos y las primeras islas de Antártica. Entonces estuvimos en el puente de mando de Betanzos hasta cerca de las 5.30 de la mañana, en el cual debíamos aproximarnos de acuerdo a posición GPS a cerca de los 400 metros de profundidad. Betanzos lleva todo el equipamiento para poder saber a qué profundidad está el fondo marino. Es una ecosonda que tiene Betanzos instalada. Ya en un próximo video haremos todo el recorrido de Betanzos y de su cabina de mando, del puente principal de mando. Bien, ahora podemos ver saliendo hacia la cubierta cómo se está preparando todo ya el equipo. Se está chequeando vía radio con el puente la profundidad de la que estamos. Y pues básicamente es tenerlo todo preparado, todo ya desmontado, sin las amarras. Entonces, fíjate que en este momento estoy contra maestre, preparado, atento a la radio, con el peso muerto liberado. Todas las amarras del equipo están completamente libres. Lo que es el peso muerto, los 60 kilos que hablamos en un video pasado, lo cual está sujeto al liberador. El liberador está sujeto al hidrófono y este a su vez sujeto a través de una cuerda de Kevlar con la boya que lleva el posicionamiento y etc. Entonces, lo que esperamos básicamente es que desde puente de mando nos den la posición en la que estamos y nos digan a qué profundidad va. Vemos a Andrea dando las instrucciones al contramaestre y a la tripulación. ¿Qué es lo que tiene que bajar primero? Ya está el peso muerto, fíjate, descolgado por el barco. Significa entonces que estamos ya en la profundidad para enviar el hidrófono. Se preparan todas las cuerdas, ya se las deja caídas por un vavor y empieza la operación. Fíjate, entonces va a venir la instrucción hacia el marinero para que libere la boya. Mira, la boya tiene que llegar exactamente primero al mar. Mira, desciende la boya. Una vez que la boya toca el mar, el siguiente equipo que debe llegar al agua es el hidrófono. Vamos a ver cómo se envía. Mira, la boya está ahí. Por el momento está invertida, pero luego vas a ver cómo la bandera queda en la parte superior. Hay que tener cuidado de que el movimiento del barco, los motores están parados. De que no se nos vaya hacia abajo o hacia la propela nuestro equipo. Se envía el hidrófono. Es la primera vez que el hidrófono topa el agua marina, aquí en el Drake. Y luego se va a enviar el liberador. Tenemos ya el liberador en el agua. Y al final van a ver ustedes cómo el marinero del fondo envía el peso muerto. Listo. Con el peso muerto liberado, allá en el fondo pueden apreciar cómo está ya flotando la boya. Y pues ya cuando todo se ponga vertical, vas a ver cómo se pierde la boya en el infinito mar. La profundidad marcaba cerca de 400 metros de profundidad. Aplausos de todo el equipo. Y listo. El hidrófono está desplegado. Se tomó la posición GPS en el cual fue enviado. Y lo que espera Andrea, y es lo que nos ha contado en los videos anteriores. Es que dentro de un año, ella puede emitir la señal de radio. Hacia el liberador. Se libere el tornillo. Y pues la boya vaya arrastrando el hidrófono. Y ella podrá tener los datos que espera de grabado del mar. Y toda la fauna silvestre que pasa por este paso marítimo llamado el treik. Listo. Esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana. Gracias nuevamente Andrea por hacernos parte de tu proyecto de investigación en lo que es bioacústica de fauna marina.